La industria del videojuego ha experimentado un crecimiento espectacular en las últimas dos décadas. En concreto, en nuestro país, esta industria se ha convertido en el sector cultural de mayor facturación. Recientemente, AEBI, la Asociación Española de Videojuegos, ha presentado su informe anual en el que indica que el consumo de videojuegos en nuestro país ha superado los 1.500 millones de euros de facturación en el año 2018, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. Además, este crecimiento está acompañado también de un crecimiento en el empleo, lo que coloca al profesional de videojuegos en una de las profesiones de mayor actualidad. Los videojuegos han evolucionado mucho desde su creación en 1958. Hoy en día, un proyecto de producción de un videojuego es un proyecto de gran envergadura, ya que contiene un guión narrativo similar al de una película, como en el videojuego Uncharted, y con un altísimo contenido técnico y artístico, que utiliza una de las últimas tecnologías disponibles en el mercado, como por ejemplo Red Dead Redemption o los videojuegos de God of War. La producción de un videojuego requiere de equipos grandes y multidisciplinares, por lo que el objetivo principal del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Loyola de Andalucía es la formación de profesionales en cada una de estas áreas. En concreto, distinguimos cuatro bloques principales. El primero es el bloque de diseño, en el que se engloban todos los conceptos de concepción del videojuego, diseño de personajes, caracterización de los enemigos, creación de niveles, progresión de la dificultad, etc. A continuación tenemos el bloque de arte, en el que se encuentran todos los conceptos de ilustración, diseño gráfico, animación 2D, animación 3D, captura de movimiento, realidad virtual, realidad aumentada. El siguiente bloque es el desarrollo, en el que se hablan de los conceptos de arquitectura de software, programación gráfica, audio, físicas del videojuego, inteligencia artificial, programación en red. Por último nos encontramos con el bloque de producción, en el que se detallan todas las fases de producción de un videojuego, los modelos de negocio, la monetización, el rol del productor, las campañas de marketing, etc. Hay varios elementos claves que diferencian nuestro máster en diseño y desarrollo de videojuegos frente a otros programas. El primero es que este máster está estructurado en 90 créditos, lo que otorga al alumno de una visión integradora y generalista de todas las fases de producción de un videojuego, desde su concepción hasta que está a la venta en el mercado. La siguiente es que el claustro de profesores está formado por profesionales del sector, lo que proporciona al alumno contenidos vanguardistas y de alta especialización. El siguiente punto es que este máster se imparte en modalidad presencial, lo que aporta un valor añadido frente a otras ofertas que se imparten en modo online. Y por último es que este programa incluye un alto porcentaje de créditos de prácticas en empresas, lo que proporciona al alumno la posibilidad de interaccionar con empresas punteras de la industria. El máster en diseño y desarrollo de videojuegos de la Yola Leadership School va dirigido a universitarios recién graduados, principalmente a universitarios provenientes de carreras de ingeniería o comunicación, bellas artes o diseño gráficos, cuyo interés es enfocar su carrera profesional hacia la industria de los videojuegos.